La frase de Parra fue el poema, el verso que resaltas con marcador Tus altereos, tus escondites, tus sueños y tu profesión Tu biblioteca, tu mirada, tu aipo, el pasto del jardín y tu placar Tus armonías, tus melodías y los acordes que jamás vas a pulsar Hablan de vos, son cuando retrato la huella de tu pulgar Hablan de vos, las cosas que metes en tu cartera Y las carteras que no usas El modo en que llevas, el cigarrillo Pero también la cantidad que te fumas Hablan de vos, son cuando retrato la huella de tu pulgar No te es capaz del autorretrato que haces Solo al andar, el diario de vos Y tu respiración, y por supuesto el tono de tu voz Tu barborragia y tu silencio es fácil de entender, son vos La borrachera del fin de semana y la del miércoles también Tu billetera, tus cicatrices, tu dios, tus cábalas, tu fe y tu mala fe Hablan de vos, son cuando retrato la huella de tu pulgar No te es capaz del autorretrato que haces Solo al andar, el diario de vos El diario de vos El diario de vos El diario de vos El diario de vos